Bueno, vamos a continuar, lo hacemos presentando una agenda, que la tenemos aquí en la mano, bueno, la tengo en la mano, agenda de mujeres 2016, se presenta cada año, pero les vamos a dar todos los detalles. Hemos invitado a Lourdes Pastor, que es directora de Mujeres Lobby. Lourdes, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Está recién presentada la agenda? Pues sí, está recién presentada en Córdoba, la presentamos el viernes pasado. La pasada semana, efectivamente. El viernes pasado, el ultimito día de la semana, recién incorporadas todas de las fiestas estas que hemos tenido, y es la decimonovena agenda que edita la Plataforma Andalusa de Apoyo al Lobby. Decimonovena, es decir, ya van unas pocas de agendas. La verdad es que sí, que es sorprendente los tiempos que corren mantenerse ahí con un trabajo a lo largo de tantos años. Bueno, ¿de dónde viene esta agenda? Cuéntanos un poquito, ahí la tienen. Esta sería la portada de este año 2016, cada año vais cambiando, me imagino, el diseño y demás, ¿no? Incluso ahora hablaremos de esta portada. Sí, 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 me gustaría. Porque tendrá su significado, sin duda alguna. Luego, por dentro, como pueden ver, hay algún que otro texto en el que se marcan los objetivos, la estructura y demás. Y, por supuesto, pues una herramienta de trabajo porque es una agenda que nos va a ayudar, muy manejable y demás. También veo por aquí algún que otro texto, las mujeres en la cultura. 12, 12, con los meses del año hay un texto por cada mes. Porque, y ese texto estaba creado por mujeres. Sí. Bueno, ahora hablaremos en profundidad. Lo que quieras. Háblanos de esta plataforma andaluza porque es algo, una plataforma que está consolidada, que está presente aquí en Córdoba y que, bueno, que son ya muchos años de trayectoria, ¿no? Pues sí, la plataforma andaluza de apoyo al lobby europeo de mujeres, PALEM, si la buscan en los Facebook y en las redes sociales y demás, nació a raíz de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, que se celebró en Pekín en 1995. En aquella época era directora del Instituto Andaluz de la Mujer Carmen Olmedo, que fue su fundadora también, que falleció además este verano. Pues con Carmen Olmedo convocó a las ocho provincias andalusas para asistir a esa Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres. Y Rafaela Pastor, que es mi madre, la presidenta de la plataforma, fue la elegida para representar a Córdoba a nivel asociativo en esa Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres. Te estoy hablando del año en 1995. Ha llovido. Ha llovido. Entonces, bueno, pues cada una de estas mujeres vuelve a su ciudad, su pueblo y demás, y pues trae los objetivos marcados en esa Cuarta Conferencia Mundial. Y Rafaela Pastor es la que decide hacer una plataforma para que no se pierda todo ese trabajo que se hizo en Pekín. Y entonces nace la plataforma andaluza de apoyo al lobby europeo de mujeres. Que la componen, es una federación a nivel estatal. Nosotras tenemos ámbito estatal y la componen asociaciones de mujeres de las ocho provincias andalusas. Aunque, bueno, pues nuestra sede está en Córdoba actualmente. Hubo un tiempo que estuvimos también en Sevilla. Ahora ya estamos en Córdoba. Y aunque nuestra presencia, como te decía antes, es tanto a nivel andaluz como nacional. Incluso hemos tenido la suerte de tener incidencia internacional. Estamos aquí en Córdoba y nuestro trabajo más fuerte se hace en Andalucía. ¿El objetivo del lobby? Pues el objetivo de la plataforma, la plataforma tiene varios objetivos. Digamos que el objetivo global es conseguir la equidad entre mujeres y varones. Aquello de la igualdad, por eso digo equidad, ¿no? Porque nosotras no pretendemos ser iguales que los varones. Las mujeres y los varones somos diferentes. Físicamente. Claro, somos diferentes y ni siquiera estamos por copiar los roles patriarcales, digamos, sino que lo que queremos es una igualdad de oportunidades y de derechos, que es lo que creo que tenemos que estar, ¿no? En la posibilidad de que las mujeres formen parte de la sociedad, de la misma manera que los hombres a lo largo de la historia, y tengamos el derecho no solo de sumarnos al sistema que ya tenemos construido, con el que nos hemos encontrado a lo largo de los siglos, ¿no? Sino que tengamos la posibilidad de ser arquitectas de un sistema en el que se cuente con las emociones, con el pensamiento y con las experiencias de las mujeres. Afortunadamente se avanza, ¿no? En este país se avanza. En otros países casi la cosa iría para atrás, diría yo, ¿no? Pero ¿en este país se va avanzando poco a poco en ese aspecto? Bueno, yo creo que en general se va avanzando en el mundo entero, muy poco a poco, pero el feminismo afortunadamente ha tenido su repercusión y ha servido para poner de manifiesto problemáticas que antes no se tenían en cuenta. O sea, la violencia contra las mujeres, los asesinatos machistas, la desigualdad salarial, son problemas, son injusticias que se cometen contra nosotros las mujeres y que antes ni siquiera se tenían en cuenta ni se verbalizaban. Que hoy al menos se tenga conciencia de ello es gracias al movimiento feminista. En otros países, pues bueno, sabemos del avance en algunos campos, en los países latinoamericanos, en los países árabes, las mujeres están haciendo también su revolución. O sea, sigue se está avanzando. Lo que yo sí te diría es que en este país tuvimos un momento en el que yo creo que se apostó mucho por visibilizar esa desigualdad, aunque es verdad que fue un comienzo y las cosas si se comienzan y se dejan a medias, pues casi que no te da tiempo a ver los frutos. Pero sí que se propició una ley de igualdad, una ley de violencia, se hizo incluso un ministerio de igualdad. Fue por primera vez a nivel estatal y a nivel autonómico, fueron gobiernos paritarios con la misma representación que es de mujeres y de varones, pero todo eso se ha caído. O sea, de repente, pues en nombre de la crisis, quizá las mujeres volvemos a pasar a un segundo plano. Pero gracias a Dios sí que vemos representación, congreso de los diputados... Afortunadamente. Gracias a Dios. Y bueno, yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Pero que hay que seguir trabajando lo que... Claro que sí. Y hay que seguir trabajando duro. Hay que seguir trabajando duro. Pero hay cosas que se podrían solucionar de un plumazo. ¿Ah, sí? Digo yo, pienso. No sé, dime tú. Como, por ejemplo, la igualdad salarial. Claro. Pienso yo. Yo no sé si piensas tú igual que yo. Muchas cosas se podrían solucionar, no quizás de un plumazo, ser nosotras muy optimistas, ¿no? Pero sí que, evidentemente, tienen solución la igualdad salarial, que precisamente fue también la plataforma andaluza de apoyo a los grupos de mujeres, la que propuso primero al Parlamento Andaluz, en 2009, y luego al Congreso de los Diputados y de las Diputadas, en 2010, la aprobación, o sea, la instauración del 22 de febrero como día por la igualdad salarial, y conseguimos que se instaurara en toda España. Entonces, muchas veces nos preguntan, bueno, es que eso de la desigualdad salarial es que es ilegal, no cobra menos en el mismo puesto de trabajo una mujer que un hombre. Y entonces, nosotros les decimos, para empezar, que sí hay profesiones en las que sí. Aquellos y aquellas que cogen aceituna saben que se cobra menos por el mero hecho de ser mujer y que tienen unas funciones y tienes que desarrollar unas funciones y los hombres otras. No porque sean funciones que necesitan más fuerza física ni menos, sino porque esto es tradicionalmente así y así ha sido. Entonces, hay profesiones en las que directamente se cobra menos. Y donde está todo el meollo de la cuestión es, bueno, pues en que los trabajos están feminizados, hay algunos que están mayoritariamente ocupados por las mujeres y otros por los varones, y los puestos de trabajo desempeñados fundamentalmente por los varones se cobra más que las mujeres. Y luego en las nomenclaturas de los puestos de trabajo. Tú puedes ser limpiadora de unos almacenes y tener una nómina, pero si eres mozo de almacén, que normalmente son ellos, los mozos de almacén, sus funciones son las mismas, pero la categoría se considera superior y cobran más. Eso además de que en los trabajos de las mujeres, la mayoría de las veces, por ejemplo, las residencias de ancianos, pues no se contempla nocturnidad, ni peligrosidad, ni que son los pluses con los que los varones aumentan un poco sus ingresos. Entonces, ¿se acabaría de un plumazo? Pues sí, con voluntad política. ¿Un ministerio de trabajo, por ejemplo? Por ejemplo, claro. ¿Una reunión? El ministerio de empleo. O el ministerio de empleo, en fin. Y pues eso, ¿no? Que las propias oficinas de empleo ofertaran, cuando las ofertas que publican tuvieran en cuenta, pues que bueno, que si eres una mujer, las mujeres son la mayoría de parada. Si además eres madre con hijos a cargo tú sola, si además tienes que compatibilizar, pues deberías tener prioridad a lo mejor, no sé. Pero el ciudadano de pie está pensando lo mismo, pero decretar esa igualdad, por ejemplo, ya que estamos hablando de la igualdad salarial, ¿eso es tan laborioso, tan complejo, como para que no se pueda hacer de un plumazo? Porque eso supongo yo que será una persona que diga, pues vamos a darle lo mismo que gana el hombre que gane la mujer. Pues fíjate tú de lo que estamos hablando, que a mí es que me parece la vez. Pregunto yo lo que puede estar preguntando el ciudadano de pie. Claro, pero es que está muy bien que hagas... Por eso decía yo lo del plumazo. Que está muy bien que hagas gráfica así la pregunta diciendo, bueno, decretamos entonces que cobre lo mismo una mujer que un hombre, por favor, estamos en el siglo XXI. Claro, porque... Algo debería... Hemos llegado a la luna. Hemos llegado a la luna, se está explorando Marte, se avanza en la medicina, bueno, la constitución cuando hay que cambiarla se cambia casi en 24 horas, las leyes que tenemos, se hace una reforma laboral que pone el país boca abajo. Hay gabinetes de crisis que, bueno... Entonces, debería haber un gabinete de crisis el mismo día que la Unión Europea sacó un informe que fue en 2007 y que fue por eso por lo que nosotras cogimos ese informe y abanderamos el que en España se instaurara el 22 de febrero como día por la igualdad salarial, sacó un informe diciendo que las mujeres de media en Europa cobraban entre un 25 y un 30% menos que los varones. Ese día tendría que haber habido un gabinete de crisis diciendo que estamos siendo injustos con el 52% de la población. O sea, como a estas se nos pongan en huelga, esto se cae. Sí, lo que pasa es que, bueno, si haces matemáticas, tanto por tanto, esta diferencia del 25% por yo no sé cuántos millones de mujeres, ahí puedes, por lo menos yo puedo llegar a entender el por qué no se hace tan, no se acelera ese decreto, ¿no? Porque te estás ahorrando muchísimo dinero. Pues claro que te estás ahorrando dinero por buscarle coherencia al tema. Bueno, pues se pueden ahorrar dinero también para, no sé, que hagamos los trabajos gratuitos. Es que a eso no se le puede buscar coherencia porque no la tiene. Y además no solo no se ahorra dinero sino que se pierde porque se está perdiendo la capacidad y la brillantez y la potencialidad de más del 52% de la población mundial. Las mujeres somos las que sacamos mejores notas, ahí está, quizás porque lo tenemos más difícil, pues no sé, en los últimos años somos más licenciadas que licenciados, sacamos mejores notas en determinadas carreras, con lo cual ese potencial resulta que se está perdiendo porque la tradición es que si hay un trabajo sea para los varones y las mujeres, nos quedemos en casa. Bueno, hemos... No hemos ido... No sé, estamos hablando ya de política aquí. Vamos a hablar de la agenda, Lourdes, que ha quedado muy bonita. Eso. Me gustaría que me hablaras de la portada. Vamos a comenzar por orden cronológico de la portada. Perfecto. Bueno, una portada que tiene ilustraciones y ahí está esa portada y que me gustaría que me hablaras un poquito de esta portada que habéis elegido este año 2016. Pues mira, en esa portada además a mí me parece tan bonita, se puede ver, lo voy diciendo mientras que la tenéis en pantalla, a Carmen Amaya, bailadora, Serafín Luis, que fue una pintora, arriba la tiene al lado de Carmen Amaya, fue una pintora, ahora cuento un poquito la historia, la niña de los peines, Mary Walton Craft y Saffo. Entonces hay una representante del baile flamenco, del cante, una de las grandes, de la pintura. Mary Walton Craft fue la primera que escribió un tratado feminista y Saffo pues era poetisa en la época griega. Entonces, a mí ya te digo, me parece muy bonita la portada porque me gusta mucho el arte y hemos cogido mujeres que representan, son todas ellas mujeres con mucha fuerza y que han conseguido destacar y trascender a pesar de las dificultades con las que se encuentran. Eso es complicado. Bueno, luego abrimos la agenda, tenemos un manifiesto que si lo puedes resumir rápidamente. Pues es un manifiesto que recoge las conclusiones de alguna manera del seminario que celebra la plataforma cada año. Pues eso es un manifiesto que se leyó ante los medios de comunicación en la Facultad de Filosofía en el pasado mes de noviembre. ¿Por qué está ahí ese manifiesto? Pues porque la agenda se llama la reacción del neoliberalismo ante el avance de las mujeres, la cultura como vehículo transformador y el seminario también estaba un poco centrado en esa reacción al avance de las mujeres. Entonces, por eso está ahí ese manifiesto. Bueno, luego seguimos ahondando en la agenda. Encontramos a Rafaela Pastor, que creo que la conoces. Sí, la conozco. Que son unas palabras que dedicará de la agenda. Al ser la presidenta, hace la presentación. Y a partir de ahí ya tenemos colaboraciones, ¿no? Exacto. Textos de diferentes mujeres representativas, ¿no? Sí, pues ahí tenemos una reflexión, un artículo de Inmaculada Jabato, que sabes que es periodista muy querida, además, de Canal Sur. Está Rosa Aguilar, que es consejera de Cultura. Está la diputada de Igualdad de aquí de Córdoba, Ana Guijarro. Él es, Bellido, que es violinista. Lucía Leiva, que es cantaora. En fin, hay unas... Hasta 12 mujeres, ¿no? Hasta 12 mujeres del ámbito del arte, que hablan de su propia experiencia como mujeres artistas. Y del ámbito de la política, que hablan un poco de la visión que tienen de las mujeres en el arte. Se presentó el viernes, como decíamos, en la Diputación de Córdoba. Estuvieron algunas de las mujeres que han escrito para la Agenda en la presentación. Y, bueno, es una Agenda en la que colaboran diferentes instituciones, ¿no? Hemos conseguido que se vayan sumando instituciones. Esta Agenda nació y colaboraba hace muchos años la Consejería de Cultura. Y solamente. Luego pasamos a que fuera la Diputación la que cada año... Sí, ahí tenemos la contraportada de la Agenda, ¿vale? ...editara. Y luego, pues bueno, como el sistema va cambiando y está cambiando todo, pues nosotras también nos reinventamos. Y hemos conseguido, pues ya te digo, que ayuntamientos, pues desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hasta el de Dos Hermanas, pasando por el de Puente Genil, colaboren en esta Agenda, así como el Consejo Social de la UCO. Y está muy bien porque le llega a distintos sectores y a distintos territorios. Bueno, la Agenda que se ha presentado este año 2016, ¿hacéis actividades, tenéis programación durante el resto del año? Pues sí, la plataforma la verdad es que no para, no paramos. Yo desde que estoy ahí, que es desde que tengo 14 años, pues siempre hay cosas que hacer porque estamos hablando de derechos humanos. Y desafortunadamente nunca están conseguidos. Entonces, bueno, por decirte lo más próximo, ahora estamos preparando ya el 22 de febrero, conmemoración del Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones. Y seguimos, pues todo el año. Nosotros además formamos parte del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, del Observatorio de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, con lo cual el trabajo es constante y continuo. Nos dedicamos a formar, a impartir talleres en institutos de enseñanza secundaria, a asociaciones de mujeres, creamos talleres y dinámicas con mujeres excluidas o en riesgo de exclusión social, en fin. No paráis. No paramos. Todo por la causa, porque se sigue avanzando. Absolutamente, porque Amelia Valcarcel dice que no hay proyectos sin presupuesto, pero en los tiempos que corren, pues te podemos contar que si seguimos en pie, es por el empeño y por el convencimiento de aquello que tú decías, se merecen las mujeres el mismo salario que los varones, se merece que no las asesinen, se merecen que no las prostituyan, pues como lo tenemos tan claro, sacamos el tiempo y las ganas y seguimos adelante. Por lo tanto, hay proyectos sin presupuesto. Pues mira, no me gustaría, pero sí. Tenéis que trabajar, sacar el tiempo. Sí. ¿Se puede colaborar, mujeres que nos estén viendo con vosotras, cómo se puede colaborar, incluso los hombres? Pues mira, nosotras hemos tenido alguna colaboración de algún hombre, la verdad que poco a cosa, pero nosotras somos una organización de mujeres. Entonces, es verdad que aunque si damos una conferencia, evidentemente está abierta a todo el mundo, pero es una organización de mujeres y trabajamos mujeres. Entonces, las mujeres que quieran colaborar, pues a través, como te decía, de Facebook, se pueden poner en contacto con nosotras. ¿Cómo os llamáis en Facebook? Palem, P-A-L-E-M. Y en nuestra página web, en nuestro correo electrónico, que es plataforma.arroba.mujeresloby.org, pues se pueden poner en contacto con nosotras. Y, por supuesto, pues bueno, para cualquier actividad que vayamos a realizar, si alguien tiene conciencia feminista y tiene ganas de conseguir un mundo más justo, pues nosotras le abrimos los brazos. Claro que sí. Bueno, pues hemos compartido este tiempo con Lourdes Pastor, directora de Mujeres Lobby en Córdoba. Lourdes, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada. ¿Dónde se puede conseguir la agenda? Pues nada, que muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Que muchas gracias porque esto también es colaborar. O sea, dices, hombre, pues mira, tú, que eres un hombre, estás colaborando con que nuestro trabajo se haga visible porque te ha interesado y no estás dando tu tiempo en un medio tan importante como es la tele, con lo cual eso. Y soy directora de proyectos. Bueno, directora de proyectos. Sí, porque lo he visto por muchos sitios, directora de la plataforma y no soy directora de la plataforma. Bueno, directora de proyectos, directora. Y la agenda, pues como te decía, son las entidades que han colaborado las que directamente se le han enviado la agenda y ellas las distribuyen. Dentro de las posibilidades, que bueno, tampoco es, digamos, una edición masiva, pero sí que se están distribuyendo. Y luego, en breve, estará colgada en nuestra página web, que si se meten ya, pues podrán ver el resto de la agenda que todos los años, este año, se la hemos dedicado a las mujeres en el arte, pero a lo largo de nuestra historia pues han sido mujeres migrantes, mujeres gitanas, mujeres filósofas, mujeres lesbianas, mujeres políticas, mujeres anónimas, que son las que hacen los cuidados y no se les reconoce. O sea, ha sido una temática cada año y en nuestra página web la pueden encontrar. Bueno, pues Lourdes Pastor con nosotros hoy aquí, directora de proyectos de Mujeres Lobby, pero también eres una artistaza. Vas a venir otro día, ¿vale? Pues yo encantada. Porque ya has sacado tu segundo disco. He sacado mi segundo disco, sí. Aquí pasamos de una cosa a otra, pero fíjate, sí. ¿A quién le cantaré yo? ¿A quién le cantaré yo? Se titula el disco. Y adelántanos un poquito. Pues mira, te adelanto que estoy muy contenta porque el segundo trabajo, la verdad que lo estoy sabiendo llevar, una tiene unas chispitas de más experiencia y entonces pues estoy muy contenta porque se está promocionando mejor. De hecho, el viernes 15 estará en la FNAC en Sevilla presentándolo y haciendo una firma de discos. O sea, tenemos un concierto y luego firma de discos. ¿Cómo es la música de Lourdes? Es flamenco, es flamenco fusión. Muy bien. Sí. Y el día 22, que también es viernes, de la semana siguiente estaré en Madrid, en el Café del Cosaco, que es un mítico café cantante de Madrid, fue el primero que hubo, acompañada por Pablo Rubén Maldonado, que es un pianista extraordinario. Con lo cual, bueno, pues voy a ir dando pasos y muy contenta porque la música es mi pasión. Bueno, y próximamente vas a estar aquí con nosotros para que nos presentes el disco y para que nos cantes en directo, si es posible, cuando vengas a visitarnos. En breve, que no te voy a dejar mucho tiempo porque si está recién salacado el disco, vamos a promocionar un poquito que también ayudemos a los artistas, que también se lo merecen. Muchas gracias. Bueno, Lourdes Pastor, ¿alguna cosita más que añadir? Pues nada, gracias de nuevo. Gracias a ti por venir. Bueno, pues ya lo saben, se ha presentado esta pasada semana esta agenda que está a mi mano, la Agenda de Mujeres 2016, dedicada a esas mujeres que han estado involucradas en la cultura y demás. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta más cosas. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!